Maestro, buenos días, niños, buenos días, buenos días. Maestro, soy de confuso, pero quiero que leas esto. A quien corresponda, se les informa que alumna Isabel Rodríguez López serán transferidas de escuela. Por su atención, muchas gracias. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud, bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada, así nomás. De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de cuareno, dice amor entre borrones. Y yo quisiera mirar en su pupitre, porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. Me hace falta su mirada.